Somos los primeros en hacerlo y esperamos a los primeros en el febrero del 2018. Muy contento con este gentío, realmente todavía ni siquiera empieza la asamblea y ya se ve un entusiasmo y una cantidad de gente realmente impresionante en un momento en que el panorama político en general en el país está frío, pero pareciera que está frío para los demás partidos, pero no para el Partido Republicano.